Saludos a todas las personas, buenas tardes. Gracias por sintonizar el Gana con Ganas. Y recuerden que si quieren participar en el programa 221-5637, 221-5637 y que pueden comentarnos a través de las redes sociales en facebook.com slash gana con ganas PR. ¡Dani Love! ¡Aplausos al payaso, ¡Dani! ¡Estoy contento, estoy contento, estoy contento! ¡Qué bueno verte, qué bueno que estás con nosotros! ¿Sabes que estaba pensando en ti? ¿De verdad? Toda esta semana. ¡No! ¡Sí! ¡No! Bien, Tatín siempre me enseña trucos y me enseña cosas, pero siempre me coge a mí. Tengo un reto hoy. ¿Tú a mí? Yo a ti, ¿por qué tú siempre me tienes retos a mí? ¡Di, yo! Hoy te tengo un reto a ti. ¿De verdad? ¡Sí! Y si haces reto Tatín, yo personalmente le voy a dar ¡200 dólares a Tatín! ¡Uh! 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 ¡Claro que sí, claro que sí! Dime que déjame... ¿Nos quieres? ¡Claro que quiero! ¡Doscientos pesos! ¡Enséñame los doscientos pesos! ¿Con quién hay que... No, 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 tranquilo, no, tranquilo. ¡200 dólares! Te lo voy a poner aquí, Tatín, ahí te lo voy a poner. Mira lo que vamos a hacer, quédate ahí. ¿Qué vamos a hacer? Explícateme que yo voy a hacer el reto. Sujeta esto, Tatín. Lo sujeto. Póntelo ahí. No, 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 eso no es otro. Ah, perdón, perdón. Aquí. Póntelo, ahí, 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 ahí. ¿Y qué hago ahora? Te vas, vas a utilizar esta peseta que está aquí. ¿Esta peseta? Y te vas, vas a echar la cabeza hacia atrás. ¿Hatrás? Y cuando yo diga tres, esa peseta tiene que caer aquí adentro. Ajá. ¿Dónde? Aquí adentro. Ahí adentro, ok. Sí, déjame la peseta. Si logras encestar la peseta ahí, 200 dólares te voy a dar. ¿Cuántos dicen que Tatín lo puede lograr? Ya me los puedo echar al bolsillo. Échatelos ahí. Vamos, vamos. Aquí está la peseta. Aquí está, chacho. Déjame. Cuando yo te diga tres. Cojo la peseta. Coge la peseta. Me la pongo aquí en la cabeza. Ajá. Y aquí la dejo. Exactamente. Y ahora... Hasta que yo diga tres. Cuando diga tres, baja la cabeza y encesta ahí. Ya me gané 200 pesos. Ok, Tatín. A comer alcamurria. A la una. A la una. A la una. A dos. Ya tengo 200 pesos. Hasta noche, Dios mío. A las... A las... A las... A las... Tres. Pero, ¿y qué es esto? Danilo no me dio tiempo a llegar al baño. Ay, por Dios. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Esto es un pochono nacional que tú te... Que pase eso aquí en vivo en el programa. Ay, Dios mío, qué vergüenza, Danilo. Pero no te preocupes, que eso le pasa a los grandes, a los pequeños. No, 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 pero yo me quiero ganar mil 200 pesos, Danilo. Vamos a hacer lo siguiente. Ajá. Si lo haces ahora, por lo que te pasó, te voy a dar 400 pesos. 400 pesos. Ahora es, ahora es. 400 dólares, Tatín, son buenos. Tienes que concentrarte. 400, me concentro. ¿Estás listo? Deme la peseta, deme la peseta. Aquí está la peseta. Me concentro. Ahí está. A la una. A la dos. Pero ¿y qué es esto? ¿Tatín, qué es lo que está pasando? Mira para allá, otra vez. Otra vez, Tatín. Ah, ya yo sé lo que está pasando aquí. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasó? Yo le voy a dar a usted 600 pesos, pero usted lo va a hacer el reto. Usted lo va a hacer. Usted se pone la cosa hasta aquí y se pone la peseta y yo le doy 600 pesos. Vale. Vale, 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 vale. 600. 600 pesos. Tenga, póngase. Van los 600. Van los 600. Déjeme comer. Vamos a hacerlo. La peseta. La peseta. Ay, oye, qué cosa es esto. Uno tiene moho ya. Tenga, aquí tiene. Aquí. Póngalo aquí. Ahí está. Espérate. Uno. Uno. Dos. Tres. 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 Usted me acaba de ganar 600 pesos. Pero venga acá, Danilo. Si yo estoy entripado con el juego y usted está sequecito, ¿qué pasó? ¿Por qué usted está sequecito? Está bien. Está bien. Está bien. Tenga todo el billete porque se lo gano. O sea que animador prevenido vale por dos. Aplausos para el gran Tati. Hoy gané yo al fin. Qué bueno. Ya ni ánimo tengo de hacer la mano. Que ya llegó y está con nosotros. ¡Tati! Estoy aquí, Danilo. Qué bueno vuestes. Qué bueno vuestes a ti también. Bien contento, bien contento. Yo también. Bien pompeado. Yo también estoy bien pompeado. Bien rico. Yo estoy más rico. Tú estás más rico, ¿verdad? Yo estoy más rico. Pero yo llegué primero que tú a este programa. Ah, verdad. Y yo me considero más macho que Tatín. Espérate, espérate. Vamos con calma, vamos con calma. Si tú te consideras así más machote, más guapote, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Qué anécdota tienes que puedas contarme que yo tengo una? Te voy a contar una historia. Una historia. Vamos a ver. Esto fue en serio. ¿En serio? En serio. Una vez Tatín. Ajá. Yo entré a un cementerio. Ay, no. Eso no me gusta. ¿Y qué hora era? Las 12 de la noche. Ay, no. Eso me da miedo. ¿Y qué pasó? Fui solo. Solo. Ay, Dios mío. Me imagino. Y entré a ese cementerio. Al cementerio. Entré. Y de momento los murciélagos. Ay, no. Danilo. Danilo, eso no me gusta. Eso da miedo. Eso da miedo. Y había una tumba. Una tumba. No. La toqué. Estaba fría. Fría la tumba. Fría. Ay, Dios. ¿Y qué pasó? Cuando me acerqué. Te acercaste. Escuché un lobo. Ay, no. Un lobo. Y el lobo se escuchaba solitario. Pero de momento llegaron muchos lobos que sonaron así. Más miedo me da, Danilo. No puede ser. Y después llegaron más lobos todavía y se escuchaba así. Ay, Dios. No, me da miedo. Tú no me vas a creer lo que pasó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? Me puse a mirar. A mirar. La tumba. La tumba. Y de la nada. Y de la nada. La tumba comenzó a moverse. Ay, no. Ay, no, Danilo. Eso no me gusta. Eso no me gusta. En serio. En serio. Salió. Ajá. Una mano. Una mano. Una mano peluda. Peluda. ¿Y qué pasó? Y me habló. ¿Te habló la mano? La mano me miró así a la cara, Tatín. Te miró a la cara. Y me dice, hola, Danilo. Hola, Danilo. O sea, que te decía Danilo, hola, ven acá, ven acá. Venga acá, Danilo, ven acá. Espera, espera, espera. No, yo te esperaste, espera. Yo tengo un cuento mejor que ese, mira. ¿En serio? Mira, yo me levanté enfrogonado, me miré al espejo. Y yo dije, tú me caes gordito. Y mira, por los cachetes, por los cachetes. Cogí la varita mágica, me miré la mano izquierda y la desaparecí. Luego, me miré la pierna izquierda con la varita mágica y la desaparecí. Y me miré la derecha y la desaparecí. Y me miré la cara así, gordita, y la desaparecí. Y lo único que me quedaba era la mano derecha y la desaparecí también. Para, para, para. Desaparecí el brazo, te desaparecí la pierna, otra pierna y la cara y... No, no entiendo cómo fue eso. ¿Ah, sí? Desaparecí una, desaparecí el pie, desaparecí el derecho, la cara y la mano que me quedaba. Tengo una duda, Tatín. Ajá, ¿cuál es la duda? ¿Cómo rayos desapareciste tu propio brazo? Ah, con el mismo que te decía, Danilo, ven acá, Danilo, ven acá. ¡Ah! Y que a mí... Oye, Tatín. Dímelo, dímelo. Tengo que pasar en estos momentos, pero tengo que... Te compromiso, me debes una magia. Te debo una. Está bien. Si nos da tiempo ahorita, la hacemos. Está bien, vale. O más, la hacemos en la cocina de mamá. Mamá, allá, allá. Porque quieren ver a Tatín haciendo magia. Ya a mi mito lo hacemos, pero vamos a pasar ahora con Franci en el corte salto. Tatín, hazle un truco a esta señora. Vamos a ver, vamos a ver. Exámínenme la cajita y dígame si tiene algo por dentro, señora. Nada. Nada. Aquí el señor director toma la carta. ¿Es el número qué? Siete. Lo metemos acá, señora. Señora, ya usted examinó la cajita. Usted me la da, por favor. Colocamos aquí el paquete de cartas aquí que el señor director lo está cogiendo allá. Cerramos, ¿ves? Mano limpia. Cuente hasta atrás, señora. Uno, dos y tres. Hacemos así y ya no hay absolutamente nada. ¡Qué aplauso para Tatín! Vuelve para allá, vuelve para allá. Espera, que tengo algo. ¡El aplauso para Tatín! ¡Uuuh! Te es barraíto, ¿eh? Tatín, te quiero, te quiero, Tatín. ¡No caramos, no caramos! Mira, Ale, ¿cómo tú estás? Te veo contento. Estoy bien contento y bien alegre por la oportunidad, Tatín. ¡Qué chévere! Mira, hoy me trajeron hasta café y todos me quieren mucho aquí. ¡Cable y toque le... ¡Está bien, está bien! Oye, el payaso soy yo, ¿sabes? Ok, está bien. Muy bien. Mira, me trajeron un cafecito, qué rico, mira. ¿Un café? Caliente y todo. Como le gusta el café a nuestro productor. Ay, no, yo voy a aprovechar, perdóneme, el director y señor coordinador y todo el mundo, pero yo necesito un poquito de café, Ale. Ok. Oye, María, Ale, qué rico, un poquito de café con azúcar. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Oye, Ale, como te decía, ¿tú sabes qué? El perro es el mejor amigo del hombre, Ale. Siempre han dicho eso. Sí, sí, sí. El perro es el mejor amigo del hombre. Oye, ¿es inteligente? Inteligente. Súper inteligente. Oh, muchachos. Es más, saben hasta inglés. ¿Saben inglés? Sí, porque tú le dices un perro sit, ¿qué hace? Se sienta. Se sienta. Si le dices down, ¿qué hace? Se baja. Sí, te pone boca abajo. Boca abajo. Y, oye, en inglés, ¿sabes? Son fantásticos. Es más, son más inteligentes que los otros animales. Sí, señor. ¿De verdad? ¿En serio? Que el delfín. ¿Que el delfín? Que el delfín, sí, señor. El delfín es bien inteligente. Ajá, y las hurracas. Las hurracas, bueno, sí, también. Y la suegra, digo, no, ya no es. Y entonces, oye, están inteligentes más que los pájaros, más que los pájaros. Sí. Muchos más que los pájaros. Los políticos. ¿Qué políticos? Espérate, mira. No, espérate, que los políticos debían comprar uno para caminar en el parque. No, no, no. No me asustes, que yo estoy trabajando mucho por todos lados. Mira, Ale. Y entonces, oye, ¿tú sabes qué? Voy a coger clases de matemática. ¿Clases de matemática? Perdona, que estoy echando un poquito de azúcar aquí. Clases de matemática. Oye, pero tengo que resolverle un lío ahí, mano. Tengo que resolverle un lío. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque la maestra me dijo, este es el libro de matemática que usted va a estudiar, ábralo. Y cuando yo lo abrí, tuve que llevar el libro al psiquiatra, mano. ¿Por qué? Pues porque cuando lo abrí, decía, hay que resolverle estos problemas. Imagínate tú. Ay, Dios mío, Tati. Perdona, que estoy echando un poquito de azúcar aquí. Voy a... Voy a... Déjame a estacionarlo ahora. Ay, María, qué rico va a quedar esto, Ale. Pero... Pero, Tati, pero... ¿No es mucha azúcar? Ah, ¿no es mucha azúcar? Ah, ¿tú quieres que le eche un poquito más? No, te pregunto. No, es que no me gusta muy dulce. Ah, ¿no te gusta muy dulce? Mira, Ale. Vamos a hacer la magia mejor que tú crees. Vamos a hacer la magia. Vamos a llamar a dos nenes que tengo por ahí. ¡Venga, por ahí! ¡Dos nenes! Párese aquí, párese aquí, mirando para allá, señorita, mirando para allá. Nena, la pernilla te la traigo luego, ¿sabes, mi amor? Ok. ¿Cómo? Ya pregúntale el nombre a este. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Yo, man. ¿Y la señorita? ¿Y su nombre? ¡Parela! ¿Usted fue la que me dio ahorita con el cierno? Sí. Y yo otra vez. Y yo otra vez. Y yo otra vez. Mira, esto puede servir de mudo. Vamos a hacer algo importante. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Cómo te llaman, me dijiste? Dale la mano al nene, dale la mano. Nena, mirando para allá la cámara. No, nena, la otra, por favor. No, nena, esta, Dios mío. Ahí. Ok. Ahí, mira, eso. Son bromas, son bromas. Dale la mano, nena, dale la mano. Ok, agársela bien, muchachos. Todo el mundo repita conmigo. Tan, 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 tan. Me puedo molestarte, nena. Échate un poquito para acá, mi amor. Mira, rapidito. Tú vas a poner aquí el codo, aquí, nena. Aquí. Sí, y él coge esta mano acá, dámelo acá, mi amor, y le vas a hacer así como si fuera una bombita, con la otra mano, nena. Como para sacar agua. Con la otra mano, sí, como si fuera... Aquí agarra la nena, ahí, Dios mío, qué tímido. Dale para acá y para acá, para acá. Ahí, ven, eso es lo que vamos a hacer. Pero vamos a probar que el embudo es hueco, Ale. Es hueco, muy bien. Voy a taparlo aquí, Ale. Usted cójame esa botellita de agua. Yo la voy a abrir aquí. Échale agua ahí para que vean que el agua sí es de real. Tararira. Agua cristal, ya. Sin miedo. Ten cuidado, no me ahogue el dedo, que está la última vez. No, no, tuve que darle C.P.A. al dedo, imagínate tú. Ahí, está, tiene ahí. Sí, échale un poquito más. Sí, ok, gracias, Ale. Ok. Como ustedes pueden ver, es agua de verdad. Si ustedes hacen eso en su casa, nunca hagan así, porque podrían mojar aquí a estar al lado. La venganza es dulce. O no hagan así tampoco para adelante, no son bromas. Tuvieron que diario de maquillaje. Aguánteme el pote. Ale, póngalo debajo del dedo, ahí, para que el director coja la... Ale, el dedo no sale. ¿El dedo no sale? Ale. ¿Y qué hacemos? No sé, pero déjame ver si lo logro sacar. Ok. Ahí está. No cojo miedo, no cojo miedo. No cojo miedo. Ahí está, ya lo sacaste, ¿verdad? Ok, nena, pon el codo como te enseñé. Ahora, mi amigo, dele allá, bombeé, 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 sin miedo. Dale, nene, dale. Ya el agua sube por las piernitas, va por el estómago, va por el cuellito. Dale, nene. Y ahí está. Dale, nene, dale, dale, nene. ¡El aplauso para Tati! No pare, no pare. Sigue, sigue, sigue. ¿Va? ¿Tiene más? Sí, sí, sí. Ya ella no tiene que ir al baño por una semana, por lo menos. Gracias, Tati, por estar con nosotros. Seguimos con gana, con gana. Dímelo, Nicole. Y me encuentro aquí con el gran mago. Y payaso, el pañamago, Tatín. ¡Dani, Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¿Qué pasó? ¿Estás bien, Tatín? Yo te quiero, yo te quiero. Mira, Danilo, estoy bien contento hoy porque voy a hacer una cosa de una magia. De una magia. Para, para, para. Primo, primo, dejaste tu guitarra en casa de ti. Yo tomo. Ay, gracias. Ay, párate al lado de Tatín para enseñarle esta tremenda guitarra. Mira, mira, Tatín, una guitarra. Saludos, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Esta es tu prima? Sí, sí. ¡Uh! Mira, y esto es una guitarra. Claro, sí, esto es una guitarra. Un sartén, mira, con sartén están ahí. No, sartén están en la cocina. ¡Mira, mira, guitarra! Digo, guitarra no... Esa es la guitarra, Danilo. Danilo, perdón. Yo sé tocar guitarra, yo sé tocar guitarra. ¿Qué tú sabes tocar guitarra? Soy un experto, yo soy un experto. Es más, yo cogí un conversatorio musical de esos... ¿Usted cogió qué? Un conversatorio, yo aprendí en el conversatorio... No, 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 Tatín. ¿No? ¿Cómo se dice? Usted aprendió en el conservatorio. No, 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 un conversatorio, porque fue que hablé con el primo mío para que me enseñara a tocar guitarra. ¡Hombre, no! Conversando. Pero yo sé tocar, tú me permites tocar un poquito de música. Dale, adelante. ¡Ahí va, Tatín! A tocarles un poco de música. Danilo, se robaron el joto de la guitarra y las cuerdas, no están aquí. Tatín, está al revés. Voy a presentarle ahora en estos momentos al gran músico. ¡Adelante, Tatín! Danilo, como quiera, se robaron el joto, no está aquí. Tú dices que estoy al revés. Tatín, me refería no para allá de que está al revés, sino que la guitarra está al revés. ¡Ahora sí! Perdóname, Danilo. Con un fuerte aplauso, vamos a recibir a este gran músico. Danilo, Danilo, me robaron el coso que va para acá arriba, ahora no está. ¿Qué hago? Tatín. Ajá. La guitarra va así. ¡Oh! ¡Eseñale, enseña! ¡Ah! Así, mirá dónde está. ¡Ahí! ¡Ahora sí! Recuerda. ¿Estás listo? Estoy listo, estoy listo. Muy bien, ahora sí, Tatín. Ajá. ¡Tócame la prima, Tatín! ¿Cómo? ¿Que toque qué? La prima. La, la, la prima. ¡Ahí, ah, con ustedes, toca la prima, Tatín! Danilo, yo no me atrevo. No. ¿Que toque la prima? Sí, la prima, toca la prima. ¿La toco? Ahí con ustedes, toca la prima, Tatín. Danilo. ¿Qué? ¿Y si me da una galleta? ¿La guitarra? No, la prima tuya. ¡No, Tatín! Pero, Danilo. Toque la prima, la guitarra. ¡Ah, la prima, la guitarra! La prima. Perdóname, perdóname. Ok. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, ahí va. Con ustedes, Tatín. ¡Olé! 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 ¡Oh, perdón, perdón, perdón! Yo te doy los 25 ahorita, no salió mal esto. Que le dé los 25 pesos al sonidista musicalizador, a Rafi, que se los dejo ahorita. Mira, vamos a hacer mejor la magia. Tenga, prima, llévese esto. ¡Aplauso para Tatín, que increíble! Perdón, perdón, perdón. ¿Qué vas a hacer? Le voy a hacer la magia mejor, yo no sirlo para la música. Mira, aquí tenemos un candadito, lo voy a abrir rapidito, ampelito. Nunca había visto eso, sí. Ajá, vio, eso se llama la esposa china. Aguante el candado, ahí tenga. Aguántelo aquí, aguántelo aquí. Perdón, Danilo, que yo no sé música, pero yo quería ver, tipo, Díaz, toca. No te preocupes, que yo tampoco sé tocar. Estamos iguales. Danilo tiene los dos candados y tiene la llave. Yo no tengo más ninguna copia. Me voy a quitarle el gabancito, ampelito, para que usted vea cómo rapidito yo me escapito de la... Ahí está, venga, aquí tiene. Ok. Vamos a remear, vamos a remear, vamos a remear. Aguérdeme aquí la payasita. Muy bien. Vamos a ver, denme el candado primero. Aquí está el candado. Póngale aquí para que vea que yo voy a tratar de escaparme más rápido que veloz. Aguanta aquí esto. Aguanta aquí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Sí. ¿Usted puede desposarme? Ahí está. Ya tiene una. Venga la prima, la prima, ven acá la prima. Ahí está, ahí está, ya está. La prima, ¿verdad? Que venga la prima, que venga la prima. Y después a mí me... Póselo ahí, prima. Esto está complicado con tu micrófono. Perdóname, perdóname. Disculpen, esto es televisión en vivo. Esto es televisión. Y estas esposas son chinas. O sea, que es difícil. Las instrucciones no me las mandaron. Ahí está. No, no, eso es fácil. Ahí está. No, espóselo, bebé. No, de verdad, ahí está. En serio. Póngame la otra, prima, venga. Ahí está. Vamos esposándole en serio al payaso Tatín. Esto es serio, esto es serio. Esto no es... No lo traten en sus hogares porque puede ser que se quede preso todo el día en su casa. Ahí. Ahora dale vueltita, ciérralo. Ya está. Ya, nena. Muy bien. Prima, chequeame que estoy amarrado. Chequeame, prima. Gracias, muy amable. Yo lo veo, mano. Chequeame que estoy amarrado. Los candados, todos. Está amarrado. Ok, aquí tiene el gabán ahora y usted verifica que el gabán no tiene nada. No. Usted me pone el gabán ahora. Póngame el gabán. Le pongo el gabán a Tatín. Póngame el gabán. ¿Qué tú haces? Poné tu el gabán. Sí, pero por el frente, Danilo. ¿A Tatín cómo le voy a poner el...? Dale, judí. Dios mío, me acabo. Pónme el gabán de frente. Dios mío, este está medio payaso. Ok, Danilo. Danilo, haz un favor, ponte de este lado aquí para que no te vean ahí. ¿Aquí? Derecho, derecho ahí. Aquí. Ok. Ok. Vamos a ver esto. Entonces, quítame el gabán ahora. ¿No quito? Sí, vamos a ver. Y ahora... No, todavía no he podido, Danilo. Esto está fuerte. Señor coordinador, usted entre un momentito para que verifique que está asomarrado. Para que usted verifique que no hay trampa. Póngame el gabán, Danilo. ¿Se lo pongo? Ok. Por favor. Le pongo el gabán a Tatín. Ok. Ay, un poco me lo trepa en la boca. Espérate, déjame sacarle todo. ¿Se está para la mía? Sí. Perdón. Imagínate, un problema. Se toca los cabos. Espérate. ¿No sabes? Qué increíble. Danilo, hazme un favor ahora. Quítame el gabán. Uno, dos, tres. Y ahora sí, me escapé. Oye, esto no sale. Ah, es que falta la china mondada. ¡Ah! Póngame el gabán rapidito. A ver, dicen, china mondada. ¡China mondada! Mantecado frosticiado. Mantecado frosticiado. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Pongo así cara de como que estoy... Está sufriendo. Sufriendo. Tengo que... Hágame un favor, acuénteme aquí esto lo que yo trato. Aguento aquí. Ahí voy a tratar de... ¡Aplausos para Tatín! ¡Talón! ¡Yeah! ¡Qué buen mago eres, Tatín! Gracias, gracias, gracias. ¡Increíble! ¡Qué honor tenerte aquí, Tatín! ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Qué clase de truco! ¡Qué brutal! ¡Muy bien! ¡Qué empezamos hoy! ¡Se lo llevó todo! ¡Está gancho! ¡Magnífico! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno, veinte! ¡Aplausos para la leyenda, Tatín! ¡Mira, mira! Danilo, hoy estoy de gala. Mira, traje nuevo. ¡Oye, sí! Gracias a Ramón Texidor Misastre, que me... ¡Está brutal! Me gusta decir culito. ¡Mira! Estoy contento. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque quiero hacerle una maldad a Alex. ¡No se lo diga, no se lo diga! Mira, él está por allá. Yo voy a hacer una cosa aquí. Me gusta, me gusta. Sí, porque es que él se pasa. Y que sí, que sí. Y que sí, que no. Y que sí, que sí, que no. Y que sí, que no. Es verdad. Hay que hacerle algo a él también, ¿verdad? Se lo merece. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a entretener aquí. ¡Este ve... Y entonces... ¡Callao, callao! ¡Este callao! Entretenerlo aquí. Entonces tú vas a preparar un pastelito de fón allá de espalda, que él no te vea. Y yo lo entretengo. Y cuando yo te diga, te mojé, rápido tú reaccionas y le pegas el pastelazo a él. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? No sale. Cuando digas... Te mojé. Cuando tú oigas te mojé. Me viro. Te viras y le pegas el pastelazo. Está bien, está bien. Bueno, pues seguimos disfrutando y pasándolo bien. ¿Quién gana con gana? ¡Ale! ¡Ale, ve acá! ¡Aplausos para Ale, DJ! ¡Venco ahora, Ale! ¡Venco ahora, Ale! Ale, qué bueno verte, papá. Qué bueno verte. ¿Estás bien, también? Muy bien, gracias. Muy chévere. Oye, me encanta el reloj. Estaba de break, pero ya lo tengo. No, no, ya yo olvídate. Me encanta el reloj. Oye, porque tiene la... Ah, pero tiene la esfera al revés, Ale. La tiene por el lado de acá. ¿Esa es la moda, Datinga? ¿Sí, sí, eh? ¡Uh, qué chévere! Y la moda de Alí, blanco, blanco, como tú. Blanco, a mí me encanta, me encanta el blanco. Un hombre blanco, humilde, humilde, blanco. Que sí, que no, pero humilde y blanco. Me encanta, me encanta el blanco. Mira, mira, Ale. Sí. Estamos aquí disfrutando. Tú me permites hacer la magia un momentito aquí con los muchachos, para que tú me ayudes. Sí, claro. ¡Tiraría, tiraría! Ale, ¿qué hora es? Que estamos tarde, dime la hora. Son las dos y... ¡Ay! No se rían, no se rían. ¡Ay, bendito, mira, Tatín, Tatín, bendito, mira. ¡Te mojé! ¡Ah! ¡Me voy, me voy, me voy! Tatín, eh... Era en el pecho, ¿verdad? No en la cara. ¡Ah! ¡Tararía! Entonces, porque esto hay que tomarlo con cariño y con amor. Está bien. Es que como se está acabando la temporada. ¡Uy! Entonces, me mojan, me mojan dos veces y me da un pastelazo de ojera. ¿Qué hago? Échale cariño a esa olla. Échale cariño. Échale amor. Échale comprensión. Voy, voy, voy. Que todos los seres humanos se lleven bien. Échale todo eso ahí. Ok, señores, vamos a echarle cariño, cariño, cariño. Comprensión. Comprensión. La pasa es que tengo los dos, los rotos de la nariz tapados y no voy. Cariño, comprensión y mucho amor. Ponemos la tapa encima para poderlo hervir y ahora dice China mondada. ¡China mondada! Tecado, frusticiado. ¡Uno, dos, y tres! ¡Uño, dos, y tres! Y ahora hacemos así, one, two, three, y creamos algo maravilloso como un conejito. ¡Oh! Eso, ahí está, ¿viste? ¡Ah, estoy quedando aquí! Ya me hizo la gracia el conejito, ¡qué chévere! ¡Gracias, aplausos para el mago Tatín! ¡Qué buen mago es Tatín! ¡Para mí, Tatín! Bueno, Ale, lo que te dije, la maldad va, tú sabes, tranquilo. Danilo, venga para acá. No me asustes. No, 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 no. Hoy tenemos algo bueno tú y yo aquí. ¡Nira, nira! ¡Mira, Danilo! La burbu prieta, mira la que es. ¡Oh! ¡Y tenemos gente de Guapa América aquí, New Jersey, está en la casa. ¡Mira, qué chévere de todos lados, qué bueno! ¿Tatín, qué te trae a ti? ¡Mira, Danilo, te traigo el teléfono supersónico! ¡Esto es lo último en la avenida! ¿Qué es eso, el iPhone 8? ¡Ajá, el iPhone 8! Sí, porque al otro lo descontaron porque estaba mal, tú sabes. No, no sé eso. No sé yo, pero algo así dijeron. ¡Mira, esto es fácil, esto es fácil! ¿Qué? ¡Ah, rayos! ¿Cómo yo hago esto? ¡Burlu, perdona que te me voy a tirar encima! Ok. Mira, tú coges esa punta ahí, esa punta ahí. Y ese es tu teléfono inalámbrico. Y yo tengo mi punta del lado de acá. ¡Mira lo que vamos a hacer! ¡Callao, callao, callao! Entonces, yo te digo, ¡aló, Danilo! ¿Cómo estás? Así por el teléfono. ¿Cómo tú estás, Danilo? Estíralo, estíralo. Lo estiro. Ahí, ya. ¿Cómo estás, Danilo? Así, tú sabes, tú tienes que decir, yo bien, ¿y tú? Y entonces yo te digo, tengo el perro amarrado. Y tú me preguntas, ¿y qué pasó? Y yo te digo, tú me tienes que decir, suéltalo. Ok. Cuando tú digas, suéltalo. Cuando tú digas qué pasó en el perro, yo digo, suéltalo. Suéltalo, ok, preparado. ¡Heló, Danilo, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Tú, 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 tú. ¿Qué pasó? Se cortó la comunicación. Estás ocupado, estás ocupado. Ya, ya vamos otra vez, a ver. Perdón, perdón, déjame marcarlo otra vez. Ti, 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 ti. Ok, ahí está. Danilo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí en la lucha, mira, tengo... Dame un break, que tengo... Me están llamando por la otra línea. Dame un break. Te llamo ahora. Ay, madre, esto está bueno. Tiene otra persona en la línea. Eso era. Dice no, yo. Vamos ahora, vamos ahora. Vamos ahora. Ay, madre, esto está raro, oíste. Ok. Danilo, ¿cómo tú estás? El servicio de la compañía ha cancelado la cuenta. Oye, oye, esto está, esto está único. Bueno, no, 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 dame... Hay que pagar el teléfono. Sí, puede pagarlo. Dame la última oportunidad. Dame pagarlo, dame. A ver, a ver, a ver, a ver. Danilo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí en casa descansando. Aquí en casa descansando. Ah, qué chévere. Mira, Danilo, tengo el perro amarrado. ¿Y qué yo te decía? Suéltalo. Ay, sangre, Danilo, sangre, sangre. ¿Dónde, dónde, sangre? En la Cruz Roja, para que la gente coopere con la Cruz Roja y vaya y donde sangre. Hoy un fuerte aplauso al payaso Danilo. Muy bien. Bueno, Danilo, qué chévere estamos. Mira, que se acuerden del taller que tenemos el día 10 de octubre. Ajá. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Magia cómica, cómo despintarse, cómo hacer cumpleaños, almuerzo, todo. Vamos a tenerlo allí para que vayan. 787-313-1714. 787-313-1714. Ahí lo esperamos. No tiene que ser payaso, allí va a aprender a ser payaso. Muy bien, fuerte aplauso al payaso, Tati. Gracias, Tati. Tenemos que hablar, hay muchas cosas que hacer pronto.